Appleibot nos ha dejado hoy finalmente el anuncio de la apertura del servidor global de Nier Reincarnation este será el 28 de julio de este año o sea a menos de un mes y claro ya puedes ir a pre registrarte desde la google play o la app store entiendo que para toda la región latinoamericana el juego no les aparecerá disponible directamente en la tienda de su celular pero esto se resuelve fácil con aplicaciones como coop o descargando la apk directamente una vez salido el juego otro dato importante es que hasta ahora no han comunicado nada de los idiomas oficiales pero tal parece que igual que la beta este solo saldrá en inglés tanto en doblaje como subtítulos e interfaz pero lo mejor es seguir la cuenta oficial de reencarnation en twitter y facebook para estar al tanto de cualquier anuncio si no sabes qué es Nier Reincarnation te invito pases a checar mi análisis sobre la reciente beta cerrada del juego y veas algunos de mis playthrough así ya sabes qué poder esperar de él y claro una vez salga el juego acá en el canal voy a estar pasando la historia principal en directos y también haré futuros análisis del mismo así que si estás interesado en todo ese contenido no dudes en darle al botón suscribir ahora dime en los comentarios le vas a dar una aprobada reencarnation te parece que el juego vale la pena no lo vas a jugar déjame tu opinión ahí abajo y debatamos sin más que añadir nos vemos en otra